Música Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo Música El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Música Y aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero Música Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Música Que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Música Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? Música Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Música Música De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos Música 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 ¿Dónde están esos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Música Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Música Música De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos Música 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 Música